¡Uuuh! ¡Hola cabros youtubers! Hoy se hago acá un nuevo gameplay jugando en Spore Bueno, ahora vamos a la parte 2, vamos a la creación de nuestros monitos, ya Como pueden ver Como que la boca es invisible Como pueden ver, ya estamos creando nuestro personaje porque ya así ya está grande y lo vamos a tirar para que sea de de la tierra, po Uy, que onda Vamos a hacerlo así medio rarito, ya Medio fenómeno para que ¡Oh, qué bacán! Ese va a ser su pene para poder reproducirse Y vamos a hacerlo así, así bien bien chistosito Pobrecito, me da pena Me da pena ¡Puta! ¡Oh! ¡Estaba bonito recién! ¡No! ¡Así está muy deforme! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Exactamente! Vamos a bajarle la cara Esta cosa que es invisible, pero sí, sí Pero sí es visible ¡Ahí! Si la vendo me jodo ¡Es que de la vendo me jodo! ¿A dónde está la otra cosa? A ver, ahí creo que está Ahí está, ya Tengo que apuntar para Ahí ya Ahí ya, listo Y ahora los ojos tienen que estar mirando así Ahora vamos a ponerle un cuernecito así ¡Ay! ¡Qué tiro! La lecera Ya, vamos a ponerle Vamos a levantarlo Y vamos a ponerle esto ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Esperate! Creo que lo hice muy grande Vamos a hacerlo largo así Larguirucho, gordito Y medio fenómeno Ahí Vamos a ponerle unos pezones Ahí Y Y su penecito ¡Ay no! Ya tiene pene Este va a ser sus Su 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 eso Y ahí está su pene Ahí se mueve ¡Wii! Ahí está Ahí está Vamos a hacerle ¡Uy! ¡Mira! Está sin cuerritos Ahí, ahí ¡Ah! ¡Hola! Ya, a ver Ahí, ya vamos a dejarla así nomás Así Durito Vamos a Tirarle esto para acá Ahí No me hace acuerdo al hache ¡Wuah! Hay doble pene ¡Ah! No, ya ahí Ahí, ahí ¡Ah! ¡Jajaja! Ya, ahí está, ahí está Oye, pero no tiene brazo No ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Está buggeada la cuestión Creo que no puede ser omnivora Ya no importa Ya no importa Ya, ya estoy listo Estamos tiki-taka Pero eso sí le quiero cambiar el color A ver Vamos a ver lo más bonito Ha sido un azul Un azul monstruo O sea, azul marino Ahí con ese rojito Así Muy bien ¡Qué bonito! Que yo mi broxita Vanera O agüito Paquepo Y ahí va Estadio de criatura Desinfectando gérmenes celulares Diferenciando biblioteca celulares Maxis ¡Oh! ¡Me copió! Piojín Frijol A ver Guf Gorko Ográn Perusín Ya Ahí vamos llegando A la superficie Mira, mira, mira Mira, porque con ojo azul En más encima Un solo del jara ¡Ah! ¡Miu! Puta que Tien ¡Ja, ja, ja! Como caminado ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo, por Dios! Ya Bueno En este capítulo Lo que vamos a hacer hoy día Es Es A ver Vamos a hacer Vamos a hacernos amigos De estos dos loquitos ¿Ya? Ay, no puedo No, ahora tengo que comer Espérate Tenemos que buscar comida solamente Apúrate Si te apuras, imbécil Deja de caminar como tonto Tengo que evolucionar No Lo mejor que voy a hacer Ah, no, tengo que hacerme amigo Ya, así que Lo que vamos a hacer hoy día Va a hacerse amigos de hartas personas ¿Para qué sirve al clic derecho? Ah, para guiarlo O sea, para Para no sé Vamos a hacernos amigos Se supone que Ah, verdad Tenía que tener canto Estoy tirado Me van a echar Vamos a hacernos amigos De esta cuestión más chica Esta lacra Esta vasofia ¿Qué es esto? Has encontrado una nueva especie ¿Quieres hacerte amigo o enemigo de ellos? Elige una actitud Y disponte a cantar para tu vecino Recién llegado O gruñirle Ya, le voy a cantar Ya Ya, si yo quiero cantarle Oye Te quiero cantar, guapo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Eh, yuua Puta la hice Puta que soy bacán yo Y a ver Ahora nos llevamos Semimente bien ¡Bien hecho! El ganador se queda con los despojos Estás en el camino De conseguir un cerebro más grande Y ser más inteligente ¡Joder! Puta que soy bacán yo Puras patas Puras patas Impresiona Ya Estamos cantando Ya, ahí está ¡Nos cantando! ¡Ave marea! ¡Cuando serás mi! Puta que soy bacán yo Ya Localiza a tu pareja Tengo que ir a A A cachar Bueno, espérate Ah, no Después vamos Mira puta que Puta que me ama ¡Uuuh! ¡Concha la luna! ¡No! ¿Qué pasa? Ah, me asusté Creí que me iban a pegar esto ¿Qué onda? ¿Por qué me venía a pegar vos? ¿Qué venís? Oye, ¿eso? ¿Por qué lo tengo bien? ¿Por qué lo tengo buena? ¡Oh, ya pa' el lolo? Mira, va a convocar con su enorme pene El pene se mueve de manera Izquierda-derecha Gira Le pega con el huevo en el pene Y mira ¿Qué hacen esas moscas atrás? ¡Ay, ay! ¡Ah! Ahí sale un mojóncito Uy, ¿esas cuestiones ¿Qué hacen ahí? Ahí ha nacido La nueva cría Le quiero poner brazo A esta cuestión Ahí está Esto le quiero poner ¡Esto le quiero poner! Y a ver ¿Qué le puedo poner? Canto Mordisco nivel 2 Es lo que más me conviene O canto nivel 2 Es que podría cantar bonito Y a ver Y si viendo esto Oye, ¿pero dónde está la otra? No sé dónde está la otra Ah, pero Tengo otra No sé dónde tengo Pero tengo otra A ver Ahí está Ya ¡Ja, ja, ja! ¡La lectura pa' fea! A ver Ponga unos brazos ¿Qué pasa? Puta, oh, que me da pena Porque es muy feo Ya Ahí está Esto se supone que es Omnibora, ya ¡Hasta Omnibora, ya! No hay posibilidad De que cambie Le puse brazos Quiero que Encante A ver, encanto Voy a vender Esto No, voy a vender Esto Estoy listo Estamos ready Puta, que soy imbécil Vendí las manos Y no me alcanzan Para otra Concha la lora Voy a vender con manos Y todavía así Tengo otra mano ¡Ja, ja, ja! Puta, que soy inteligente Yo Pongámosle músculo Así Así Va a ser bien fuerte ¿Qué pasa? Y también Manos grandes Y gigantes Oye, se parece a Nunu Y ahí está ¡Ah, qué pasa! Puta, que es macho Mi personaje Me siento orgulloso De él Primera vez Puta, que bonito De él Van a hacer Van a hacer ¡Ay, fuerza! ¡Fuerza, hombre! ¡Ay, qué terelojero! Aprende a escupir Bien, bien, bien Aprende a cargar ¡Caguan, mano! Bien, bien, bien Muy bien ¡Bien! Oye, ¿y ese? ¿Qué es ese cocodrilo ahí muerto? Vamos a comerlo ¡Ay, ese dinosaurio! Perdón Esto me da pena A mí me da todo pena Y así vamos comiendo Sin parar Sin parar Así No tengo Hambre Oye, ¿y eso? ¿Y esto qué es lo que? No sé, ya Pero tenemos que seguir Con lo Que había dicho Tenemos que hacernos Amigos de él Esos Esos Y esos Creo que de esto Ya me dicen ¡Uy, qué onda esto! ¡Qué feo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Casi los mato! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ah, te gané! ¡Te dejé loco! ¡Te dejé loco, dulzura! Vamos a ver este ¡Un papiro! ¡Puta, te dejo! ¡Los dejo locos! ¿De qué soy lindo yo? ¡Puta, ahora me va a pedir encanto! ¡Yo voy a perder! ¡Ah, no! ¡Gané! ¡Me creció el cerebro! Y otra cosa más ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Poing! ¡Ahí creció! ¡Puta, que somos inteligentes! ¡Genios! ¡Somos genios! Y ahora nos tenemos que ir a hacer Amigos de ella ¡Ah, espérate! Ahora tengo que ir a buscar a mi A mi A mi amigo A mi A mi pana A mi pana banana Vamos a decirle a este Que sea nuestro amigo para siempre ¡Ven, pa' acá! ¡Po, pa' allá! ¡Ahí, ahí sí! ¡Vamos, ven! ¡No, no! ¡Bien! ¡Woo! ¡Somos amigos! ¡No, amigos, no! ¡Somos amigos! ¡Cállate vos, amigos, compadre! Ya Ahora tenemos que ir Para allá Espero que no nos tengan mal así Oye, ¿por qué no nos sigue? ¡Sal, acá! ¡Te mato! ¡Ya! ¡Puta, pero yo quería ir para allá! ¡Ya! ¡Vamos! ¿El otro nos sigue siguiendo o no? ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Me estaba asustando! ¡Vamos a hablar con este Que está bien solitario ¡Puta, me andai feo! ¡Te dejo loco! ¡Cacho, buf! ¡Puta, que! Tenemos que ser Tenemos que hacer una banda de De canto Porque somos los mejores cantando Te voy a llamar a ti Javier No, te voy a llamar a ti Joaquín No Jaime No, puta Puro nombre con J Te voy a llamar a ti Arnoldo No, puta Arnoldo es mi amigo Lo voy a llamar No sé cómo te voy a llamar Te voy a llamar No sé cómo te voy a llamar, cabrón No sé cómo te voy a llamar Ya, vamos a dejar loco A toda la A toda la A toda la villa Vamos a dejar loco A todos los de la A todos los de la ciudad Ven, pa' acá No te escapís Que hay que te mate Que hay que te mate Ahí llegó Este vale Ah, chau Hacemos cualquier cuestión Igual los dejamos locos Y vamos a dejar a esta loca Y vamos a mejorar a nuestro monito Y vamos a dejar hasta ahí Porque No sé, creo que se está haciendo larga O para mí se me está haciendo harto larga Pero Pero no Creo que eso Y ahora sí Puta, somos los mejores artistas De acá De toda la De todo el planeta Planeta X cuadrado 400.000 locos Y eso que es tan normal No es tan fácil Bien Los tengo todos locos Y ahora vamos a ir a este Y sería Uy, esas cuestiones ¿Qué onda? Sería lo último, creo Sería... No, espérate Me falta ese Me falta ese Mira, van como Con un ritmo ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué me tienen mala? ¿Qué le he hecho yo malo? Vamos con este Yo Quiero ser alguien pacífico No quiero nada malo con ustedes Y te voy a dejar loco O sea, voy a cambiar tu opinión La banda La banda de los cantores Cantantes Somos la banda Que deja locos A toda la ciudad Me llaman Lauxtra Arcángel Ah, puta no Lo cancelé Alfa Doggy Bien Bien Tengo locos a todos Admitanlo No, espérate Ya me voy para la casa Porque Porque tanto Tanto cansancio Tiene su hecho ¿Qué dije? ¿Qué dije? Vamos a recoger esto Y vamos a dejar locos Por última vez esto Y ya Voy a aprovechar De mejorar el canto Porque Mi banda Si quieres seguir siendo La banda así esa De cantantes Profesionales Tenemos que Seguir con el canto Y acá no hay nadie Espérate Voy a aprovechar De recoger estas cosas Ya Oye, ¿qué onda? Pero ¿Por qué? Como que son Son monquitos A ver Manos Eso no sé lo que es Este palo No sé No sé No sé A ver Sigamos recogiendo cosas Velocidad Esto Oh, mira Ahí está mi amigo Ya Ahí Ahora tenemos que ir a la casa Volvamos a la casa Nido de origen Nido de origen Ya Igual tenemos que comer Creo Sí Vamos a comer Ya Vamos a comer Sigamos comiendo Está casi lleno Vamos Ya que coma mi amigo Raquel Vamos a llamar a mi amigo Raquel No sé por qué No lo llamamos Raquel Si ni Ah, verdad Que esto Empollan huevo Así que Voy a llamarlo Raquel Vamos a asustar De nuevo Que son desgraciados Ay, qué asco Esa mosca Mira esos bailes Que hacen provocativos Ay Espérate guachita Que me dolió la guatita Espérate que me dolió la guatita Quiero hacerme un mojón Que hacerme un mojón Ay, conchichelo Vale Ay, 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 ay Ahí sale el mojóncito Oh, se agrandó el mojón Esa cuestión Y ahora 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 podemos mejorar el canto Ay Qué feo Qué feo Podríamos mejorar el canto Y ser los reyes del canto Ah, conchela lora Ya bien Vista no ¿Para qué quiero vista? Velocidad No, tampoco da Da tanto A ver El pose Yo quiero ser Un Loco O sea Quiero ser Quiero ser Una Estrella Baile Estos son pies Pies Sí Baile Nivel 2 Acá tengo golpe Nivel 1 No, no Quiero ser nivel 1 Encanto nivel 3 Oh, esta cuestión Lo va a dejar loca Todas las Son mis cejas A ver Acá Y encanto nivel 2 No, pues sí Tengo nivel 2 Nivel 2 No, pues no hace nada Voy a venderlo Ya Y voy a poner Baile Creo que no tengo Si baile Tengo nivel 2 Baile nivel 2 Encanto nivel 3 Encanto nivel 3 Baile nivel 2 Ya tengo nivel 2 Ahora Necesito golpe O sea Es que igual Igual necesito algo así Como para protegerme Esta cuestión Esta cuestión Me va a proteger Esta va Sofía Y ahí está Ahí sí Ahí sí Me van a proteger Ya, a ver Ahora Ahora tengo Esto Canto Canto nivel 3 ¿No es cierto? Sí Ahí está No necesito esta boca Tengo canto nivel 3 Ya ¿Para qué voy a querer Esa boca? Golpe nivel 2 A ver Ya tengo golpe nivel 2 Salud Salud Escupir Escupir Carga 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 La tengo nivel 1 Esta cuestión La voy a vender Ya Listo Y así se va a ir mejorando Encanto no Hurtadillas Encanto no Salud 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 La verdad Yo creo planeo Planeo Si Pongámosle alas Alas para poder volar Como una mariposa Era como Salud Bien grande Es igual Ya Y creo que tendríamos Casi O sea La mayoría Para hacer el primer capítulo En esta cuestión Llevamos O sea Es que No entiendo Cómo dejé tan loco A toda la gente Ay cuidado Que van a ser Corren 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 Pero por qué corren tan lejos Ah se van verdad Me da pena estar verde No No te vayan Es que me da pena La música No se más que Ya Cabrón Ahora nos tenemos que ir A nuestra próxima ciudad A nuestra próxima casa Que diga Y eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Ya Entonces Espero Ah Ya Espero que les haya gustado El video Vamos a aprender a bailar Espérate Primero que tú Vamos a aprender a bailar Ya Muy bien Bien Entonces que sabes Los dotes del baile Para encantar Mover el culito Ya Yo creo que Esto Ah puta Oh Anda a joder A otro lado Pustida Déjame terminar Hombre Eh Ya cabro Hasta acá Llegamos con la cosa Con la cuestión Ahora tenemos que emigrar Ya Pero Vamos a emigrar Más ratito Ya O sea En el próximo capítulo Ya Entonces Espero que les haya gustado El video Si les gustó Compartan Comenten Y suscríbanse Un saludo A todos los que me envíen Saludos Y bueno Hasta la otra Chao Uuuu 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 Uuuu